Te dedico a esta melodía, tú haces parte de mi vida Quiero que sepas que te amo, que pasen los días Esta llama no puede apagar, el amor se enciende más Cuando estoy contigo siento que vuelo y no puedo bajar Esta llama no puede apagar, el amor se enciende más Cuando estoy contigo siento que vuelo y no puedo bajar Cuando estoy contigo me siento diferente, no puedo contenerme Ven abrázame fuerte, tú haces que mi vida, el amor se despierte Y me elevo tan alto que hasta puedo caerme Y este amor no es locura, esto es pura pasión Y me acelera hasta mis latidos el corazón Este amor no es locura, esto es pura pasión Tú me aceleras hasta mis latidos el corazón Y esta llama no puede apagar, el amor se enciende más Cuando estoy contigo siento que vuelo y no puedo bajar Esta llama no puede apagar, el amor se enciende más Cuando estoy contigo siento que vuelo y no puedo bajar Es que este amor, amor, me hace sentir caricia, crece la pasión La llama no puede apagar la del corazón Eres el angelito que Dios me dio Y ahora no puedo dejarte, pensarte Todas las tardes voy a visitarte Como me escuchan nada más pa' mirarte El corazón, me lo robaste Con caricia, me enamoraste Me he convertido en mi obsesión Amor, 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 amor Y este amor no es locura, esto es pura pasión Tú me aceleras hasta mis latidos el corazón Y este amor no es locura, esto es pura pasión Tú me aceleras hasta mis latidos el corazón Y este amor no es locura, esto es pura pasión Tú me aceleras hasta mis latidos el corazón Y este amor no es locura, esto es pura pasión Y este amor no es locura, esto es pura pasión Y este amor no es locura, esto es pura pasión Y esta llama no puede apagar, el amor se enciende más Cuando estoy contigo siento que vuelo y no puedo bajar Y esa llama no puede apagar El amor se enciende más Cuando estoy contigo siento que vuelo Y no puedo bajar Ese es Lingway Yeah Parándula Music Para ti baby